Bienvenido al video de BrassCraft, ¿Cómo seleccionar el acople correcto? Hay tres preguntas que usted necesita responder al seleccionar un acople. Primera, ¿Qué tipo de tubería estoy conectando? Segunda, ¿Qué gas o fluido estoy transportando? Y tercera, ¿Cuál es la presión interna requerida para el sistema? Dependiendo de su tubería o tubo, usted puede tener un par de tipos de conexión para elegir. Cada una tiene grados variables de dificultad para instalar, así que seleccione el tipo de conexión de entrada compatible con su tubería y con su nivel de destreza. Antes de pasar a los tamaños, confirme que el tipo de acople cumple con las exigencias de presión interna de su sistema de tubería. Una vez que haya determinado el tipo de acople que mejor corresponde a sus exigencias, mide el tamaño de su tubería para determinar el tamaño del acople necesario a su conexión. Haga coincidir el tamaño de su tubo o tubería con la descripción del acople que aparece en el empaque. Los tamaños de los acoples acampanados, de compresión y a presión, se dan conforme al diámetro exterior de la tubería. Los tamaños de los acoples para racor de manguera se dan conforme al diámetro interior de la tubería. Vamos a examinar un ejemplo. Mi manguera para jardín tiene una filtración en el medio. Voy a cortar la sección de la manguera que tiene la filtración y reconectar las dos secciones. Mi manguera es de vinilo y riega agua no potable fuera de mi residencia. Mirando la tabla de acoples, busco mi tipo de tubo y aplicación e identifico las opciones para reconectar mi manguera. En este caso, un récord de manguera de latón es lo mejor que se ajusta a mi aplicación. Y así es como se seleccione el acople correcto para su aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!